Estamos en el restaurante Calima. Para que os hagáis una idea de dónde os he traído, cuenta con dos estrellas Michelin y un chef de lujo. Estoy con Dani García, que tiene dos estrellas Michelin y que vamos a hacer que las parejas vengan aquí a Marbella a probar uno de tus platos. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante abierto? Bueno, ahora lleva ya seis años, este año es el séptimo. Feliz, ¿no? No dejáis una responsabilidad, pero una responsabilidad agradable. No hay carta, desde hace tres años, fue una decisión difícil. Cuando teníamos carta y menú, el 70% pedía menú, ¿no? Entonces, qué mejor menú, porque para nosotros ganamos mucha perfección ahora hace los platos. Lo que tenemos aquí es un ovulato. Para que la gente nos entienda rápidamente, imagínate como si fuera un pan de gambas, de eso que venden los chinos. Ponemos... Ah, las ponemos como si estuvieran encima de la ropa. Claro, como si fuera una especie de tortilla de camarones. Parece fácil, pero no va a ser fácil si yo lo intento, ¿no? Ah, ¿quieres probar a intentarlo? Claro. Pues eso es un percebe. Vale, ¿es donde quiero? Ponlo donde tú quieras. He hecho un aporte. Donde la lógica te lleve, muy bien. Aquí tenemos un poco de agua de mar y un poquito de limón también. Cuando tú piensas en estos platos, que estás soñando, pensando, voy a hacer algo original, ¿o dónde piensas que estos platos? La inspiración viene a raíz del trabajo. Es un cúmulo de circunstancias y sobre todo de trabajo y de mucho comerte el coco. La alta cocina es otra historia, ¿no? O sea, das por hecho de que vienes a comer bien, ¿no? Pero dentro de ese comer bien se engloban muchísimas cosas, ¿no? Desde el cubierto, al mantel, a la cristalería, a cómo es el servicio. Este sería el plato. Eso es una muestra de lo que pueden ver aquí, como ese 24. Última cosa, me gustaría que recomendaras a las parejas un plato y con eso les decimos que vuelvan ellos. El tocino de cielo de fruta de la pasión, que se mueve entre lo dulce y lo ácido. El tocino de cielo de la pasión, el próximo plato que las parejas debéis disfrutar aquí, en Calima, con Dani García. Perfecto. Gracias.